Gracias amigos por continuar en sintonía de este subprograma, su espacio, buenos días. Les recordamos que tenemos disponibles para ustedes los números telefónicos 0412-510-2583, 0412-510-2583, estamos conversando con Luis Contreras, él es diputado ante el Consejo Legislativo del Estado. Lara, en este momento, diputado, vamos a tocar temas en materia regional, un tema también muy importante que se han registrado y que muchas comunidades se han pronunciado al respecto, es el tema del gas. Y en referencia a este tema, Joel Morales, bueno, representante de la activación productiva del Partido Socialista Unido de Venezuela, bueno, indicó que las distintas protestas que se han estado realizando en las comunidades de nuestro Estado, Lara, bueno, por falta de gas, ya se están normalizando, ya se están normalizando, ciertamente, este tema. Hay una necesidad muy sentida del sector más humilde nuestro, con respecto a la bombona de 10 kilogramos y la bombona de 18 kilogramos. Realmente hay sectores donde no le llega la bombona, yo estoy recibiendo ahorita en el Consejo Legislativo, las denuncias donde algunos tienen código, están entregando sus códigos respectivos, la fecha en que hacen realmente la llamada de la solicitud del servicio, y hay unos que tienen un mes, otros tienen dos meses, otros tienen tres meses que el servicio realmente no le llega. Entonces hemos encontrado que hay varias plantas acá, específicamente de pedigas comunal, hay una planta que es la que tiene mayor recurso de talento humano para trabajar, es la que tiene más vehículos, es la que tiene más bombonas, resulta que es la que tiene que responder, resulta que esta planta realmente está dando un servicio muy por debajo comparado con otra planta que tiene menos talento humano, que tiene menos vehículos y menos bombonas, comparado con esos indicadores, pues este está indicando de que hay que tomar algunas acciones de mayor profundidad, de mayor profundidad que ya lo están evaluando realmente a nivel de Caracas, igualmente estamos ahorita armando todo el informe pertinente del caso para llegar a la parte conclusiva y hacer las recomendaciones pertinentes del caso, pero ya esto no debe continuar. Es verdad que un momento dado en las plantas que suministra el gas, por ejemplo, allá en la zona de Hulén, en el estado de Zulia, es verdad que en un momento dado llegó una pequeña falla, una interrupción, hasta el momento parece que va a concluir que hubo un acto de sabotaje con un conductor eléctrico y eso afectó realmente el sistema. Bueno, cambió toda esa cuestión y rompió un poco el ciclo de la llenada de los tubos, esos tubos que son de 40.000 o más litros de gas al respecto y eso trajo ese pequeño efecto. Pero también cuando revisamos, hemos visto sistemáticamente que también estamos recibiendo la denuncia también de los usuarios o de los que reciben este servicio, donde por un lado hay un cobro exagerado también por la bombona, por otro lado se ha visto también cómo descargan un camión en otros camiones y entonces de repente esos camiones salen por otros sitios diferentes. Otra cosa que nos llama la atención, camiones que han sido también sustraídos y se han llevado las bombonas y aparece el camión a veces las bombonas. Bueno, entonces eso trae una serie de suspicacias al respecto, sobre eso es donde hay que profundizar todas las investigaciones pendientes del caso, porque es muy extraño que ahora... Dibutado, eso precisamente es lo que le iba a comentar, también las denuncias no solamente son por la falta de este servicio, sino también que cuando llega el camión, bueno, es un cobro exagerado por las bombonas de gas, también se han realizado protestas en este punto y también, bueno, ustedes estaban mencionando varios representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado Lara, bueno, aseguraron que una de las medidas, una de las opciones que ustedes están viendo más viables es que los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, bueno, también se encarguen de la distribución del gas. ¿Esto va a ser preventivo? ¿Esto va a ser por un laxo corto de tiempo? ¿Va a ser una medida definitiva? Sí, es una medida que ya se propuso al respecto, se está buscando organizarla, sistematizarla, crear todo el procedimiento respecto al caso para que sea uno de los puntos para que mantenga su punto y ciclo, o sea, su espacio territorial para que controle y verifique que esté llegando la situación también del gas. También una oportunidad, se montaba el Poder Popular, ahí se montó también la Comuna, eso tenemos que felicitar también a varios equipos que pasaron ahí, unos equipos antes y otros equipos posteriores, entre esos está Andy Cordero, donde Andy Cordero hizo un trabajo muy bueno ahí en Pedegas Comunal, en colocar el día lunes le tocaba una comuna, el día martes le tocaba otra comuna y así sucesivamente, y cada comuna que participaba está haciendo el llenado de sus propias comunas que iban para su propio espacio territorial y eso logró realmente disminuir la problemática en cuanto al servicio de gas, porque había desviaciones, eso no lo podemos negar, hay unas desviaciones y ahí es donde se está solicitando... ¿Qué medidas están tomando ustedes para evitar esta desviación? Al final se solicita que exista una verdadera intervención, una intervención a una de las plantas de Pedegas, no todas, a una sola planta de Pedegas Comunal, donde tiene que haber una verdadera intervención, porque hay situaciones perversas y ahí realmente está lo que se llama, lo que nosotros llamamos el golpe de estado silente, golpe de estado silente porque el que sale más afectado es justamente nuestra gente pobre, nuestra gente humilde, el campesino, el que vive en el barrio, o aquel que en algún momento dado tiene que trabajar con la bombonita porque tiene una venta de perro caliente, algo así por el estilo. Bueno, esto no lo podemos permitir, nosotros no lo podemos permitir jamás. Si nosotros nos metimos en esta lucha política para luchar por el más desfavorecido, por el más necesitado, pues nos vamos a permitir que una minoría, una minoría esté atacando a la mayoría, llámese... Diputado, no se ponemos... 6.000 familias diarias, el servicio tiene que atenderse con un ritmo diario, 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 mínimo, entre 6.000, mínimo 6.000 y un máximo de 10.000 familias diarias que tienen que ser atendidas para que luego no necesitan problemas y que luego esas personas puedan volver a recibir el servicio a los 30 días, póngale que a los 22 días, a los 30 días, cuando máximo de los 40 días, reciba el retorno al servicio. Pero ¿qué no estamos encontrando nosotros con lo que estamos recibiendo ahorita de todas las denuncias? Estamos recibiendo las denuncias, entonces resulta que hice la solicitud del pedido del servicio el 1 de noviembre, o por si es no 1 de noviembre, vamos a decir el 1 de octubre, y estamos ahorita el 1 de noviembre y no ha llegado. Ahorita, oí que es 21, 22, 21, ¿no? 21. 21, 21 de noviembre y no ha tenido el servicio. Entonces, lo hizo el 1 de octubre, pasó 30, más 21 días, entonces es tiempo sin ganas. Entonces, podríamos decir que estas problemáticas que se presentan son por saboteos, saboteos, las fallas que se presentan son saboteos entonces. Mire, los indicativos, realmente en cuanto a nivel a la parte final de la entrega del servicio, sí hay en cierta forma una parte del saboteo, y decirlo en otra forma más dura, en otra forma más dura es que se está montando entonces el concepto de las mafias, y esa mafia no la podemos permitir. Las mafias de Al Capone se acabaron. Esa es la siguiente pregunta, saboteos de parte de quién. Las mafias sicilianas también hay que acabar. Eso no lo podemos permitir aquí porque son situaciones perversas. Eso existe todavía también en la República de Colombia, algunas cuestiones perversas en los bajos fondos de las cuestiones de las mafias. Bueno, eso no lo podemos permitir aquí en Venezuela, y sobre eso nosotros tenemos que enfrentarlo y ponerle la mano dura. Eso tiene que corregirse. Hay que corregirse y no permitir la cuestión perversa que puede estar ocurriendo. Y mucho menos jugar con una madre que tenga cinco muchachos. Y entonces resulta que entonces lleva a esa persona a que se vaya entonces a cortar leña para hacer la fogata. Entonces hace una deforestación. Son muchas de las artes de vida que toman. O lo otro obliga a alguien que vaya a comprarse una olla, una olla eléctrica, o vaya a comprarse una tostearepa, o se vaya a comprar un par de hornillas eléctricas al respecto porque el gas no le llega. Bueno, eso hay que ponerle orden y eso tiene que tener un control y seguimiento. Eso tiene que tener, la gerencia en esa área, tiene que tener un eje de transversal social. En la área de transversal social, porque el gas no es un negocio. El gas es un servicio, un servicio es un deber realmente del gobierno y nosotros que somos parte del gobierno tenemos que ver que eso se cumple y que eso llegue donde tiene que llegar para que la gente tenga satisfecha todas sus verdaderas necesidades al respecto. Otro de los temas también importantes, no solamente el gas se presenta con inconvenientes, con retrasos también. Hay barquisimetanos venezolanos como tal, quienes aseguran que encontrar medicinas ya abordando el tema de salud se ha hecho muy difícil. Inclusive familiares tienen que ir a otros países para poder costear o obtener los tratamientos médicos que les solicita, bueno, esto según la patología que presente esa persona. ¿Qué nos puede hablar de esto? ¿También existe sabotaje en la distribución de medicamentos? Sí, mira, sobre eso hubo bastante, eso vino antes. Específicamente aquí en el Estado. Se montaron antes, no, y a nivel nacional, se montaron antes para aprovechar el durante y ahorita la emergencia económica. Antes dejaron de comprar materia prima en algunos laboratorios para luego al final manifestar no tengo materia prima para producir el medicamento, ¿ok? Llámese el medicamento genérico o la figura que le llame al respecto. Y bueno, y en otra, sí afectó la emergencia económica que cuando se disminuye esos 22 mil, esos 27 mil millones de dólares y que dé al Estado realmente con un manejo anual de 22 mil millones de dólares, pues tiene que manejarlo con mucho cuidado y en eso le está dando prioridad a la parte de la farmacéutica, a la parte de la medicina, le da su importancia al respecto y sobre eso se viene trabajando para que se vaya logrando de minimizar, disminuir esta problemática realmente de algunos medicamentos que quizá de alguna u otra forma no han llegado y que alguna persona de repente se tiene que ir para otro país a comprarlo, algo así por el estilo. Bueno, sobre eso está trabajando realmente el gobierno, pero esa es parte de la guerra económica realmente comprobada. Hay formas como se ha demostrado al respecto y a eso hay documentos, hay inspecciones, hay todo lo que se ha hecho al respecto con eso. Entonces podríamos decir que, bueno, varias de las problemáticas que se presentan en nuestro país se deben a los sabotajes que están realizando bien. Se debe realmente, mire, ahí el lado de la oposición no quiere, nunca su lado tercero, pero lo ha reconocido en la mesa de la unidad democrática que sí hay una guerra económica y la guerra económica hay de muchas variables. Una de manejarla con el concepto del dinero, una de manejarla con el concepto de la materia prima, otra con la no distribución adecuada para que lleguen los productos, para satisfacer las necesidades de cada quien. Diputado, ya para finalizar, ¿cómo ve el 2017? ¿Qué le espera en el 2017 a todos los venezolanos? El 2017 lleno de alegría, lleno de optimismo, cada día estamos observando ahorita que cada día nosotros hemos sabido aplicar lo que decía Abre Einstein, que era ante la crisis, podemos generar muchas soluciones a los problemas. Entre eso está cómo se están creando ahorita nuevas empresas para nosotros realmente producir con nuestra propia materia prima que nosotros tenemos al respecto. Y también cómo se ha posicionado nuestra industria petrolera a nivel internacional y lo otro allá ahorita, cómo ahora nosotros estamos exportando hacia la parte exterior y esa exportación está generando también divisas para el país. Así que lo vemos todo positivo al respecto, eso realmente vamos por el camino, el presidente Nicolás Maduro viene llevando bien el timón de la gobernabilidad del país, está generando la verdadera gobernanza, y ha logrado llevar también llevarla a gobernanza en el aspecto económico, en ese aspecto económico donde estamos siendo atacados y bombardeados desde la parte exterior. Y también quiero aprovechar, también para decirle a los usuarios del gas, que en el Consejo Legislativo, en el primer piso, en la Comisión de Asuntos Comunales Municipales y Limítrofe, le aceptamos a la vocería de cada Consejo Comunal o de las comunas que elabore un cuadrito donde pongan ahí el código de la persona, la fecha en que hizo la solicitud del gas, a qué teléfono llamó, qué número hizo su llamada, si fue a 0800 bombona o a un teléfono de servicio que existe aquí en el Estado, realmente que lo lleven por sectores bien estructurados y las observaciones que ustedes consideren como evidentes del caso, las observaciones con respecto al camión si le he cobrado de más, al respecto, toda esa situación, sobre eso, para que se logre otra vez estar con el servicio como estaba, sin ningún tipo de problema. Diputado, muchas gracias por acompañarlos, lamentándolo mucho, el tiempo es corto, son muchos los temas que hay que abordar, pero uno de los temas que más estaba afectando a la colectividad, bueno, en el caso de nuestro Estado Lara era el tema del gas, bueno, muchísimas gracias, estábamos conversando con el diputado Luis Contrera, él es diputado ante el Consejo Legislativo del Estado Lara, no se retiren, que a regreso continuaremos con este subprograma, su espacio, buenos días, sus preguntas y sus denuncias al 0412-510-2583, 0412-510-2583, no se retiren, que a regreso continuaremos con más de su programa, buenos días. Gracias.